y una vez más en the rough rg seas bienvenido a un nuevo blog en esta ocasión estamos en el parque de un amigo aquí estamos con mi mejor amigo gil también estamos allá acá está kevin y por acá está su prima este jocelyn aquí está yo se lesa a lesa a lesa a lesa bueno a lesa yo sé y en esta ocasión vamos a hacer en esta ocasión vamos a hacer unos unas cosas no sé loca lo que salga con con esta patineta así que van a ver dos partes la primera parte está en el canal de strength keep vayan a verlo yo quiero hacer la calle venga oye todo el vídeo así entero lo pones yo me voy a patinar esta vez y los celulares ah mira ahí está rock rock ahí está mira mira nada más por eso por eso nada más que no vengo a carro está de bordo güey tiene que ser de bordo ah oa aquí oa aquí ven mucho por aquí y bueno aquí mero cuando lo venga uno uy se ve bien delicioso o pero cómo voy a caer pues de eso se trata Gil, graba el rock. Que se vea chido, eh. Mira, ahí te detienes como sea. Gil, si quieres, tú ves caminando a la camita y te llevo. Ok. Sí, Gil, pero te atajas, nos sumamos a la cámara. Sí. ¿También? No, más de... ¡Ay! ¿Así, échatela? No, como que no pasa por todas las calles. Tal vez va a la izquierda. ¿Cuánto? ¿Cuánto que vuelve la vuelta acá? ¡No! Que bueno, esperamos. No voy nada. ¡La poli! Gil, graba la poli. Grabala, grabala, a que te valga. No, para que vea. No, nada. ¡Oh! Se viene, se viene. Se viene, se viene. Es que... Tal vez sea ilegal. ¡Hala, mixtiame! ¡Oh! 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 Ahí va, ahí va, dale. ¡Jaj! Estaba mal entrando. ¡Ja, ja, ja! ¡Jaj! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasó, wey? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Se vio bien curado Otro intento Y volvemos a la normalidad Vente, ya dale, ya dale, rápido No se va a hacer nada Dale, dale ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Detrasado Rof RG, Rof RG ¿Qué te pasó? No, ¿Qué te pasó? Me caí, güey RG Oh, oh Güey, sigue así, güey No te caigas, güey Pásalo, pásalo No, ok, no dale, güey No, 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 no RG, Rof RG, va Te grabo Sigue No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no, no Agarla Oye, esto es un rematidio épico Rematidio épico No, 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 no A volar Volaron Imagínate, solo vas bien chido Solo vas bien chido No, ya no, ya no abre Abre No me digas que ya no da Parado, parado No 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 Bueno, la que hicimos Ah, ya está, creo A ver, vamos a ponérsela Se la cae en la llanta Ah, ya está Ah, ya está por aquí Sí Aquí está Y le haces de grabar Pisa A ver, estoy ya Ey, pues así mero, güey Por carreras Tiene un poco de soporte No, irá, güey Esta madre, esta madre Esta madre Y se aprieta Se le cayó el tornillo Y está esto y otro tornillo Hay otro, ¿verdad? Mira, ahí está Mira, ahí está Este Es la tuerca Oh, ahí está Ahí está Pero está mal metida Ahí, ahí está Mira Lo saco No, no, güey Estuvo así No, es la tuerca No Ah, no Estuvo así, güey Mira, ahí está Ahí va la tuerca ¿Dónde está? No, no Vamos a poner a buscarla ¿O no? No, güey Así, así, dale, así A ver Dale, dale Tú encima de yo Yo encima de yo Ay, che O sea, yo te cago Ay, yo te cago, güey A ver si me mira solo, güey Así, no, no No, no, térmese Dale, dale Dale, 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 Gil ¿Qué es esto? Oh Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Dale, dale, güey Dale, dale, güey No, madre Ajá Uy, estoy saliendo bajo el trapiento Ajá Ay, Dios Antes Ya sé por qué dicen que los hombres viven menos que las mujeres Oye, sí, esto Oh Ay, güey, nada más con la foto, güey ¡Pingüino! Con la foto, con la foto Voy, voy, voy Ay, eh, 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 rop, y para la foto Se cayó, se cayó la mano Eso medio Ah sí, mero ya Para la foto, tú encima de yo Mira, para la foto, no mas ¿Qué pasa?, Julio, dale, ponte ya y para la foto ahi esta ahi esta ahi esta si se vio o no si pasalo para ahi esta ahi esta ahi esta no me dolios esta haciendo estoy cagando suerte me dolios me dolios mi cara ahi creo que se vio mi se vio y pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya encantado muchísimo espero que hayas dejado tu buen like te hayas suscrito al canal si aún no te has suscrito y también te pido que compartas este video con todos tus amigos y con toda tu familia te dejo el canal de kevin en la descripción del video para que vayas y lo sigas con mucho apoyo y mucho amor asi que nos vemos muy pronto en un nuevo video chau chau